Ejemplo 2 Los siguientes datos corresponden al tiempo en minutos que tardaron 10 estudiantes para desarrollar una prueba y el número de errores cometidos por cada alumno en dicha prueba Y si soa, identifique la variable independiente y la variable dependiente En este caso, como el número de errores depende del tiempo que tarde el estudiante en hacer la prueba las variables x y y quedan definidas de la siguiente forma Inciso B El coeficiente de Pearson para este arreglo es r igual a negativo 0.8357 Es apropiado construir una recta de arreglación para estos datos Como el valor absoluto del coeficiente de correlación está entre los valores de 0.7 y 1 La correlación entre las variables es alta, así que es apropiado hacer una recta de arreglación Y si soa, determinar la ecuación de la recta de arreglación Para hacer esto de una forma directa Igual que en el ejemplo anterior, usaremos la calculadora en el modo arreglación Para determinar cuánto vale A y cuánto vale B Así que el valor de A es igual a 5.8837 Y el valor de B Negativo 0.3605 Así que la ecuación de arreglación nos queda como Y igual a 5.8837 menos 0.3605 por X Y si sobe, estima el número de errores si un estudiante demora 11 minutos en hacer la prueba Así que X vale 11 Y ahora procedemos a obtener el valor de Y al sustituir en la ecuación de regresión Evaluamos Y el resultado es 1.92 Es decir, para un tiempo de 11 minutos se espera que se cometan dos errores Y también se espera que se estén dos errores留言es